Bien, estamos de regreso y aprecio mucho a la diputada estatal Andrea Gordillo que tome la llamada de este reportero. Andy, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola Teodoro, buen día, con mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio como siempre. Bien, recordándole al auditorio Andrea que eres presidenta de la Comisión de Salud y en ese sentido, ayer hacías un llamado, la verdad interesante en definir y designar, asignar directamente un 2% del presupuesto a temas de la salud mental. Explícanos, ¿cuál es el fondo de esta solicitud Andrea? Así es, la verdad es un tema bien importante que pocas personas hablan, pero después de la pandemia, después de lo que sufrimos, el encierro, hubo muchas personas que sufrieron algún trastorno mental. Hubo un aumento del 45%, imagínate Teodoro, y es algo que debemos de ocuparnos y sobre todo también de preocuparnos como autoridad en el Estado, en el país, ¿no? Como lo comenté en sesión, en Morelos se destinan 2.30 pesos por cada persona para la salud mental y pues para mí es una cantidad que debe de cambiar, es absurda, para un tema que debe de preocuparnos e interesarnos a todas y a todos. Y más aún cuando se incrementó este 45% del que hablaba. Imagínate Teodoro, en México padecemos de, pues bueno, como sabemos, de un muy bajo presupuesto, pero lo preocupante aquí es que la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años está en los jóvenes. Tenemos que ayudar a los jóvenes a salir adelante y además también de una a cuatro personas padecen según algo, padecen algún trastorno mental. Entonces vimos importante desde la Comisión de Salud, desde Ciudadanía, desde Diputada, que debemos de impulsar esta gran iniciativa en donde es el 2% del presupuesto de salud, que es importante mencionar eso porque hay, habían personas que se habían confundido, que era el presupuesto general, no es el presupuesto de salud, que son aproximadamente entre 75, 76 millones destinados a la salud mental en Morelos. Cualquiera otra persona diría, bueno, bienvenido por supuesto esta iniciativa, pero los enfermos de cáncer, los enfermos de otro tipo de padecimientos pedirían lo mismo, Lourdes, ¿cómo justificar este asunto? Estoy totalmente de acuerdo, se le destina una gran cantidad al tema de oncología en Morelos, sin embargo este tema es de prestar atención, ya que como lo dije es la segunda causa de muerte en los jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes están, están pensando en el suicidio, están pensando en, bueno, están teniendo, sufriendo ansiedad o algún tipo de trastorno que tenemos que combatir, eso no deja aparte otro tipo de enfermedades que también son igual de importantes, sin embargo vemos hoy muy importante el combatir el tema de la salud mental en el estado, ya que las cifras son alarmantes, somos el segundo estado con mayor incremento de suicidios, además de que pues no hay un hospital especializado para ascender a las y los ciudadanos. Bien, hay otros temas Andy, durante muchísimos años, pues fueron así como tabús, no se hablaba, no se tocaba, y hoy desde las instancias internacionales ya se ven como derecho humano, entre ellos la higiene menstrual, y tú eres una promotora precisamente de este asunto, ¿de qué se trata? Sí, la verdad es que es un tema, como dices, de tabú, que tenemos que empezar a romper, nosotras como mujeres es una naturaleza la menstruación, y hoy desde el Congreso Federal se impulsa el tema de cero tasa de IVA a las sesiones menstruales, y desde el estado queremos impulsar que los productos de higiene menstrual sean gratuitos, como cualquier preservativo, como cualquier otro tema de que tú llegas al centro de salud y te lo pueden dar. Así puede ser un condón, también tiene que ser una toalla sanitaria, en donde las mujeres puedan acceder a esta gratuidad en estos productos. Y la verdad es que cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a instalaciones de baños seguras y medios seguros y eficaces de manejo de la higiene menstrual, pues no pueden manejar su menstruación con dignidad, y eso es lo que a mí me preocupa. Y por eso en este mes, de la mujer, y dándole continuidad a toda la gestión, que claro que voy a trabajar con perspectiva de género y a favor de las mujeres, de las jóvenes, pues vamos a darle impulso a esta gran iniciativa, que también es importante mencionar que ya había una con anterioridad en los sectores educativos. Hay muchas niñas que están faltando a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, porque tienen su periodo. Entonces tenemos que romper todo tipo de tabúes y ayudar a las mujeres en el tema de la menstruación para que también obtengan los productos de higiene de manera gratuita. Ayer, platicando con una de mis hijas, la menor, me mostraba una nueva película de Disney, le llaman Red, en donde la pequeña adolescente escolar se transforma en un panda rojo cuando le cambia el carácter. Y ella me decía, por lo menos me decía a mi hija, hay que leer entre líneas, y se habla precisamente de cuando inicia la menstruación en nosotras las mujeres. Pero también ver y confundir, Andy, algo tan natural, tan, caray, tan privilegiado como lo es este asunto que te da la oportunidad de dar vida, confundirlo y limitarlo al tema del carácter me parece también un mensaje erróneo. Totalmente, claro, siempre ha sido un tema también de la cultura machista, porque no decide cuando te enojas, te dicen seguro estás en tus días, seguro estás en tu periodo, y creo que es algo que tenemos que cambiar. Esta cultura de la menstruación, como dices, es un privilegio, es algo que tenemos las mujeres y es hermoso porque es el tema de la fertilidad y el tema fisiológico natural, que debemos de verlo de esa manera, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, hay que impulsar este tipo de iniciativas a favor de nosotras, creo que es necesario, ya que este dato está muy interesante porque las mujeres utilizan entre 13.320 toallas promedio a lo largo de su vida. Entonces, es un costo demasiado alto, son aproximadamente 30.000 pesos, con un costo promedio de 2 pesos por unidad. Entonces, es importante que tengamos ese acceso a salud, como cualquier otro tiene acceso a medicinas y tiene seguro social, a preservativos. Creo que es momento también que las mujeres de las comunidades más necesitadas también reciban un paquete de toallas menstruales o cualquiera que se necesite. Bien, ¿y esto se puede aterrizar en el estado sin tomarnos en cuenta la federación? Pues, justamente eso es lo que nos preguntaban, ¿con qué presupuesto? Pues, el mismo presupuesto que va dirigido a los preservativos también se puede utilizar para las toallas menstruales. Andrea, pues, muchas gracias como siempre por tomar la llamada y que tengas un excelente día. Muchas gracias, Toro. Para mí siempre es un gusto saludarte y que tengas un excelente fin de semana.